Adrenalina, velocidad, potencia, pasión. Viví de cerca las primeras emociones de la carrera más importante del año. Prueba de clasificación tras Chaco Rally 2015. Viví la pasión del deporte motor, solo por el canal oficial del Rally Paraguayo. Este domingo 20 de septiembre, desde las 12 y 30 horas por Telefuturo.